Bueno, voy a leer otro poema del libro Herencia de la nieve de Antonio Caballero, un gran amigo y gran escritor. Bueno, Amar a un extraño como a sí mismo extraña como contrapartida. Amarse a sí mismo como a un extraño. Simón Güell. Donde duermen los secretos. ¿Por qué viniste cuando abandoné la idea de buscarte? ¿Por qué en la noche de un perdón difícil? ¿Por qué la culpa como un delantal de siempre? Habla con el espejo del silencio a deshoras, mirándose en su viento a todas horas en las canciones de ceniza de los domingos. No es tiempo de respuesta. Aquello que deviene de la noche es para la luz de los días. Quiero poner en orden las preguntas, pero que no se mezclen las del hielo antes del amanecer con las que viven en mi barrio de hoy, ni las que en bicicleta iban montadas para subir las cuestas de la infancia con las que fingen preguntar. Unas son de la tarde y otras de la mañana. Estas ya encontraron respuesta. ¿A qué edad no podré contestarlas jamás? ¿Y por qué se despeja tan suave la lluvia en los cristales, en el nombre de una resignación que hoy recuerdo frágil, por eso hermosa? ¿Por qué de madrugada un secreto se quiebra y se despierta en la penumbra azul de cada copa y en los sueños hundidos en la nieve? Tampoco son lo mismo las del frío que corta el pensamiento que las que traen nieve y debajo del brazo una chimenea encendida. El lugar donde duermen los secretos sabe aguardiente y fuerte, y tú no quieres que yo aprenda de tanto desconsuelo. Tú guardas en la luna de tus duelos un pañuelo de tela que dobla las esquinas de la Dios y de tantas soledades. Nuestro amparo es un don de la casa, la plegaria que no nos dejará después de muertos todos los inviernos.